¿Y si yo os pongo un texto que está alterado? Si no os lo sabéis de memoria o no lo comprobáis, os va a colar, ¿verdad? Pues buscad en vuestras Biblias. Mateo, capítulo 6, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto eran palabras de Jesús. Les está diciendo, no uséis vanas repeticiones. ¿Qué es usar vanas repeticiones? ¿En las oraciones? Pues empezar a recitar de memoria una y otra vez como una cacatúa algo. Sea el Padre Nuestro, sea el Ave María, sea todo, venga el rosario. Esto es usar de vanas repeticiones, en las cuales la mente ya no sabe ni qué está diciendo porque lo coge como una auténtica costumbre. Así no va a ser oído más por Dios, por recitar más deprisa y más veces. No, no. A Dios hay que hablarle a través del conocimiento porque así Él quiere que hablemos con Él y Él a nosotros. Por tanto, esto ya nos demuestra que las vanas repeticiones, que además están en todas las culturas paganas como el rosario, esas bolitas que se van pasando, no solo es típico del catolicismo, ya lo mostramos también, es de otras culturas paganas. Dios no quiere eso para nada, para nada. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Hemos de orar, hemos de velar, hemos de estar atentos, hemos de estar en comunión directa con Dios? ¿Eso cómo lo conseguimos? ¿Distrayéndonos continuamente con mil y una bobadas? No. Eso lo conseguimos estando en comunión con Dios. Por eso, Satanás utiliza todas estas cosas que aquí ha citado, incluso los afanes de esta vida, para que nos apartemos de él. El sentido espiritual se pierde. Y ahora leamos, en el libro escrito por el apóstol Pablo, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 17. Orad sin cesar. ¿Por qué creéis que el apóstol Pablo escribe esto si no? Porque sabe que nuestro sentido espiritual, Satanás lo va a dañar de un modo u otro. Si estamos siempre dispuestos en contacto con la oración a Dios, es mucho más difícil sucumbir. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Por qué la gente no quiere seguir la verdad? Porque hay cosas en su vida que saben que deberían cambiar y no les da la gana, no quieren, prefieren la injusticia. Hay algún mandamiento de Dios que no me va bien, prefiero ir a la mía, ¿verdad? Pues así, estas personas no van a obtener la salvación. Pero ya veis, Satanás va a obrar de un modo impresionante y las personas van a sucumbir. Porque a través de los sentidos, de todo lo que vean en este gran poder, de este personaje haciéndose pasar por Jesús, que va a ser el mismo Satanás, va a confundir su discernimiento espiritual a través de todos sus sentidos. Y el sentido espiritual también cederá. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás, que es el dragón, se va a hacer guerra contra, ¿quién? La mujer, la iglesia. No está hablando aquí de la iglesia católica, está hablando de la mujer pura. Ya sabéis que hay dos mujeres, la pura y la prostituta. Una es el pueblo de Dios, la otra es la que simula ser pueblo de Dios, que es muy distinto. Y que en las conferencias ya hemos dejado bastante claro quién es quién. Pero Satanás, ¿qué hace? Ir contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y leamos ahora en Apocalipsis 19.10, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O el espíritu de profecía también. Por tanto, Satanás especialmente iría contra la gente que siguiera a los profetas de Dios. Y especialmente en el cumplimiento de esta profecía, contra un pueblo que tendría profeta entre ellos. ¿Sabéis? El pueblo adventista tuvo a Helen White como auténtica profeta. Si se tira por tierra también a ella, porque se ha demostrado de sobras que era profeta de Dios, ¿van a ser salvos estas personas? Su arrogancia los va a perder. Y ese testimonio de Jesús va a seguir hasta el final. Por tanto, va a haber una persecución contra el pueblo de Dios auténtico. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículos del 13 al 18. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Quién va a hacer eso? ¿Es Satanás? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, al papado. Y se le permitió infundir aliento la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. ¿Contra quién va a ir y qué va a hacer? El domingo va a ser promulgado. En contra de los que guardan el sábado. Lo que hemos visto antes en la primera parte de la conferencia. Todo se está preparando. Y esto va a llegar. Y debemos conocer esas profecías, y saber que Dios nos advirtió antes. ¿Seguiremos aún diciendo que el sábado es una bobada? Quien diga eso, va a sucumbir al poder del papado. Porque verán milagros que los van a convencer de que eso es verdad, cuando es una mentira satánica. Nadie va a quedar indiferente. Pero todo el mundo deberá tomar una opción. Todo el mundo. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 4. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué día era ese? El sábado. El sábado. Ese es el día bendecido por Dios, no el domingo. Nos lleva a la mismísima creación. Isaías 66, 23. Ya veis como Satanás ha distorsionado del sábado al domingo. El sentido espiritual. Y de mes en mes, y de día de reposo, y de día a día de reposo, o de sábado en sábado, como dicen ya versiones más claras, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y está hablando de la eternidad. El sábado aún seguirá allí. ¿No es absurdo que ya el sábado no deba guardarse y después otra vez sí? Efesios capítulo 1. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El pueblo de Dios va a ser sellado por el Espíritu Santo. ¿Pero qué implica eso? El Espíritu Santo es Dios. Por tanto, es su carácter en nosotros, y su carácter donde se refleja, en la ley, en los diez mandamientos que siguen en vigencia, aunque a algunos les gustaría que no fuera así, y se dicen cristianos. Con los diez mandamientos vamos a ser también sellados, teniendo el Espíritu de la verdad. Y entre ellos, ¿cuál está como sello distintivo de una ley? El sábado. Apocalipsis 13, del 15 al 18. ¿Qué nos decía? ¿Lo recordáis? Precisamente, que hay una marca, que es la de la bestia, que es el domingo, no es el sello de Dios. Es todo lo contrario. La adoración lo va a marcar todo. Si algunos no recuerdan dónde está este mandamiento del sábado y su vital importancia dentro de los diez mandamientos y de siempre, leamos Éxodo 20, versículos del 8 al 11. Acuérdate del sábado para santificarlo, o del día de reposo, dicen otras versiones. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él el qué. Obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, no el domingo, el sábado. Satanás siempre torciendo las cosas, ¿verdad? Apocalipsis, capítulo 9, versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Todos aquellos que no guarden la ley de Dios, incluido el sábado, que es el sello por excelencia, van a sucumbir. Y esto es profecía. Y esto es profecía. ¡Vamos! Gracias por ver el video